Y tan preocupante, siendo gravísimo, esta disminución fue el argumento del presidente del gobierno en la tribuna, cuando dijo que disminuía la prestación después del sexto mes de los parados para incentivar su búsqueda de empleo. Yo miré, observé y dije, tengo que haber entendido mal, está llamando vagos a cinco millones y pico de españoles que están deseando trabajar. No es ya solo las medidas, sino las sonrisas, los aplausos, expresiones de desprecio a los parados, cuando esta impresentable medida era planteada por el presidente del gobierno y la bancada de la derecha pura y dura de este país puesta en pie aclamando las medidas de los recortes más injustos producidos en la historia de España. Fue un lamentable espectáculo que tuve el privilegio o la desgracia de vivir en directo y que quiero comunicarlo a los ciudadanos de mi tierra. Escuché en un momento, en un flash de estos rápidos, poco tiempo tuve en el telediario, al portavoz de la Junta de Castilla y León anunciando el voto en contra si se producía la bajada del 1,1 al 0,7. Y me gustó. Y digo, ¿será verdad? Claro. Después escuché que ya solo fue abstención y lamentablemente viví un paso más. Y fue escuchar a la consejera de Economía alabando las bondades de las medidas de Rajoy. Digo, se acabó. Y estamos retrocediendo sobre un Estado que habíamos conquistado entre todos, que es verdad que con esta grave crisis económica no se puede mantener y no se podía en la situación que estaba, pero que con la aplicación de su ideología esta derecha está haciendo lo que siempre quiso hacer y nunca pudo o no se atrevió a hacer.